¡Séan bienvenidos una vez más a Audit! Yo soy DJ Pingüino Mix, me acompaña DJ Anubis Y sigue sin estar ahí Sensowsky Desafortunadamente se está perdiendo del final De esto Como se habló en los dos videos En los dos videos anteriores Estuvimos diciendo mucho que Pues bueno Esto está llegando a su final Como todos los proyectos Vamos a darle un año sabático Probablemente regrese Probablemente no, no lo sabemos todavía Todo depende de muchos factores Muchas cosas Y estamos en su gustadísima sección de Cigarrito al aire Chaquetitos ¿Ya lo había dicho? Creo que sí De todas maneras Un tema de estos que caracterizó a Cigarrito al aire Polémicas Cosas así El tema que traemos el día de hoy es La conclusión O Cierre de ciclos ¿No? Con respecto Vamos ahorita a poner ejemplos Con respecto ahorita A la tasca testa ¿No? Lo que hemos vivido dentro de estos ¿Qué? Casi tres años Cuatro Cuatro años De estar grabando ¿No? Grabando contenido para YouTube Este... Toda la gente que ha pasado Incluso un poquito más De cuatro años Creo que como cuatro años y medio Sí, cuatro años y medio Promedio No Sí, yo llevo cuatro años con mi chica Ya estaba a tasca testa Cuatro años y medio Si tienes razón Porque pues bueno Para aquellos que no comprenden Que no sepan cómo empezó a tasca testa Todo esto empezó Con una idea Que tuvimos el señor y yo Con hacer programa de radio ¿No? El... Creo que la oportunidad era hacer ¿No? Un programa de radio Que estuviera cotorro Donde pudiéramos poner música Donde el ambiente estuviera ¿No? Eh... Desafortunadamente Por cuestiones de copyright Y cosas así Y mamadas de YouTube Y mamadas de YouTube Este... Tuvimos que quitarlos ¿No? Algunos... Hay muchos... Mucho contenido que tuvimos que quitar ¿No? Mucho contenido que fue de... De... Fue muy bueno Muy bueno De atasca testa ¿No? Que se tuvo que condenar Que quitar Perdón por... Eh... Justamente el copyright ¿No? Eh... Como saben Eh... Las... Las... Las que ocupamos Para la música de fondo Pues bueno Han sido cortesía Del... Hermano del señor Que es DJ Pax Eh... Al quien le mandamos un saludo Aunque... Este... De hecho lo tuvimos una ocasión En esta... En esta cabina Cuando... Estábamos con lo de radio Justamente ¿No? Que hacíamos los podcast En ese momento todavía estábamos Solo en voz Sí porque a los señores Les daba pena Aparecer dentro de una cámara Hemos seguido evolucionando Bastante Porque... Dice que eso Una de las cosas Banda Que... Que la verdad Miren yo Yo la verdad El señor no me dejara mentir Yo soy muy penoso Para hablar en público Inclusive para hablar De cosas como Las hemos venido hablando Con la banda ¿No? O sea Fuera Fuera de Fuera de un cotorreo ¿No? Pero la verdad Es que si ustedes Tienen la oportunidad De tener Digamos algo así Con sus compas Y son penosos Para hablar en público Háganlo La verdad Digo No es mal pedo Pero todo esto Nos ha ido beneficiando A todos Y cada uno De los que estuvimos Dentro de este proyecto ¿No? Este... En lo personal A mi De las cosas Que me ayudó Fue a crecer ¿No? Tanto como De aquí Como En los equipos Que tenemos hoy en día Como saben Siempre decimos El productor Y la mamá de media Pero realmente Quien está produciendo Todo esto Soy yo ¿No? ¿Cómo olvidará? ¿Cómo se llama mamá? No, bueno Yo no recuerdo eso Pero no Así ¿De qué drogas habla señor? No, es que Teníamos A Pánfilo Pánfilo Todas esas mamás Ah, sí Pánfilo Que por cierto Teníamos chocando Los saludábamos señor Pánfilo Sí, ya se los había olvidado No Este Lo que se ha visto En este canal Realmente ha sido Pues transformaciones Que ha tenido el mismo ¿No? Tratando de Sacar cosas O contenido Para todos Y todo público En general Se estuvo Manejando Secciones Como Bueno Este Preguntas a la homie ¿No? Se estuvieron dando Concursos Se estuvieron haciendo Recomendaciones De Wattpad Se trató de hacer O de dar clases De ajedrez ¿No? Para todos ustedes De igual manera Que supieron un poquito De las patinetas ¿No? Lo que ha sido Mi afición por los coos Que eso Es parte de otra cosa Que Va a seguir Dentro del canal Pero vamos Ha habido un crecimiento En el canal Para bien ¿No? Al señor En serio Le ha ayudado mucho Porque pues bueno Ahora ya exponen Ya no se caga de miedo Al pasar exponer Antes no exponía Me iba No No sé Bueno En mi experiencia personal De estos ciclos Que se cumplen ¿No? Si me ayudó muchísimo En cuanto a Hablar en público En cuanto a No trabarnos Porque Si ustedes nos siguen Desde el principio Observarán que En un comienzo Nos trabábamos mucho Nos daba mucha pena ¿No? Hay cierres de ciclo Finales de ciclo Que nos gusta Que lleguen ¿No? Como por ejemplo El que viene cada mes El programa de Atascate esta No Atascate No pero La verdad es que Fue una experiencia Muy bonita O sea Digamos que A lo mejor Seguiría apareciendo En algún blog De DJ Pinguino Mix Y todo Probablemente también Este como invitado Otros Otros locutores Que estuvieron durante Su tiempo aquí Algunos No todos Pues la mayoría De los que ya no están aquí Estuvieron aquí En su tiempo De hecho Ustedes recordarán ¿Cómo se llama? Cambiaba de nombre Cada programa A DJ Mil DJs DJ Mil DJs Él estuvo con nosotros Cerca de un año y medio Más o menos Hubo integrantes Que iban a estar dentro de esto Y que no llegaron Ni al primer programa Bueno Duraron solo un programa Tuvimos a DJ Cuco ¿No? Tuvimos a Yo creo que de los Digamos de las personas Que estaban Contempladas De alguna u otra forma Podemos encontrar Está en el canal Algunos Este Programas En donde la verdad Fue mucha risa Sobre todo ¿Cómo olvidar? Ahorita no tenemos a Eisen Físicamente aquí Porque Está haciendo Cosas Este Está perdido en la jungla ¿No? Como yo estuve Como saben Esto es grabado Y pues bueno Una de las cosas Que siempre les he dicho Pues no dejar la escuela No descuidar Los estudios No es bueno Está chido Que estemos haciendo esto Pero no hay que Descuidar tanto Los estudios ¿No? Y si ustedes Checan en unos programas Fácil Yo creo que un año atrás Encontrarán una Un programa en especial Que me gustó mucho En el cual Hubo un integrante Que lo bautizamos En ese momento Como DJ Oscar ¿No? ¿De verdad? Creo que sí Y tuvimos una salta De risas Fue el profesor De ajedrez ¿No? Exacto Fue una salta De risas Increíble Sí Sobre todo Cuando contó Aquello Del oso ¿No? Como defenderse De un oso En la ciudad De México Y que Pueden ver Mi cara De preocupación Cuando lo vi Tirado aquí Riendose Y tosiendo Como un pinche Cabrón Con eficiente Pulmonar ¿No? Pero la verdad Es que Fuera ya Del cotorreo Pues ha sido Una experiencia Muy bonita ¿No? Pero como dice JP1 Mix Hay otros proyectos Hay otras cosas Tenemos Tanto Aysen Como yo Tenemos en Puerta Ciclos Que no terminan Escolares Esos son los ciclos Que decías Que lleguen A su fin Esos son los ciclos Que deseamos ¿No? La verdad Bien sí O sea Pero también Honestamente Mi percepción Acerca de este Pequeño programa Que trajimos Para ustedes Es esta convivencia Entre amigos ¿Vale? Que no se rompa Porque la verdad En donde La verdad Donde hemos Pasado La mayoría De nuestra pubertad Y poca chito De la niña Bueno adolescencia Se está perdiendo Ese Ese Vamos a bajar Y vamos a echar coto Y vamos a cagarnos De la risa ¿No? Claro Cada quien Tiene su vida Y todo Pero este programa Nos sirvió También Para reunirnos Un poco ¿No? De ahí salió Este programa Justamente De esa idea ¿No? De que éramos gente Que nos reuníamos Todos los días Para estar hablando Pendejadas ¿No? Y justamente Por eso salió La idea De este programa Llevarlo Al aire ¿No? Como un programa De radio Exactamente Chaquetos ¿No? Les juro O sea Fue Fue bonito Porque ustedes Aunque nos veían Aquí cheleando Y tomando Es que ese es realmente El como nosotros Nos juntamos Como Porque quien sabe ¿No? A pensar que somos Unos alcohólicos Güey Digo A lo mejor No lo somos Pero Pero no El chiste es que Nunca Pierden Nunca pierden De vista Eso O sea La verdad Es que Estar con los compas Significa también Quitarse toda la marea De pendejadas Que trae uno De otra De otro lado ¿No? Exactamente No es solo No es solo Estar con los compas Sino Estar con los compas Para olvidarte De los problemas Que tienes En la escuela En la casa En el taller Y en la oficina Pongo usted Vergacilino Otra de las cosas Que Nos 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 gustó mucho Bueno Por lo menos a mi Esto de los comerciales Que sacábamos Cuando radio ¿No? Que de repente De la leche De sacatonapan ¿No? Tuvimos invitados Así A actores De teatro Que el productor Nos hizo favor De traer Que el productor Nos hizo favor De traer No Fue Fue muy bonito Estos cuatro años No voy a decir Que no Fueron muy padres Ha sido muy padre Sobre todo Por la convivencia Y que nunca se pierda Ajá ¿Vale? Porque Pues de eso se trata ¿No? De De Si Quiera forzar Un poquito La convivencia Porque muchas veces Uno va viendo Que pues A lo mejor Sus compas Van teniendo Diferentes destinos Los amigos Se van alejando Diferentes destinos Y ya no los topas Tanto Como el de Mérida Como el de Mérida Que antes lo teníamos Estuviera aquí Si nos hubiera ido A Mérida ¿No? Si De hecho Este es uno de los compas Que vivían dentro De Tlatelolco Y eso Entonces tus compas Van teniendo Diferentes destinos Y todo Y bueno pues Ahorita DJ Pimino Mix Y yo Somos los que más Nos frecuentamos Entre sí Para salir Y para echar coto Y para Al parecer No solo para eso También para grabar Para grabar ¿Por qué? ¿No? DJ Aizen Siempre se quedó En Ecatepec Y no sé En dónde más estaba ¿No? Pero Lo mandamos Siempre tenía Una excelente historia Pero Pero bueno No Es parte de Y bueno pues No nos vamos Sin antes agradecerles Si El Pimino Mix Sus likes Sus likes Sus visitas Que dejan todos los días Exactamente Sus comentarios Que atiborraron La red de YouTube Si Nos llenaron De spam Y más que nada El que Llevarles este programa Nos permitió Estar como Estar un poquito Más de tiempo Como compás Porque uno nunca sabe Ya dentro de unos Cinco o diez años Si DJ Pimino Se vaya a vivir A otra parte O yo me vaya a vivir A otra parte ¿No? Pero bueno Si te cambias de parte Por lo menos Tenemos estos Estos maravillosos programas En donde Diremos Nos reuníamos Para Y afortunadamente Estos si van a seguir Dentro de YouTube Porque pues bueno ¿No? Como sabemos Por cuestiones De Imagen Y pues bueno No hacer mal uso De esa imagen Se tuvieron que borrar Muchos de los programas Muchos de los segmentos Muchos de las cosas Que había dentro del canal ¿No? Hasta la fecha Seguimos sin tener Ningún partner De nada Seguimos sin ganar Ningún centavo De nada ¿No? Y seguimos reuniéndonos A hacer esto A grabar ¿No? Probablemente Pues si Este sea el Último programa Que vean Como Atascate Esta O que nos vean Trabajando como Atascate Esta Pero No quiero decir Con esto Que pues no van a tener Sus colaboraciones Dentro del canal Hay de repente En un blog Hay de repente Algunas de las cosas Que vamos a estar haciendo ¿No? Que se vienen cambios Para el canal Como tal Entonces Justamente por eso Es que Se tomó la decisión Se tomó La tomé ¿No? De hacer Este cierre momentáneo De Atascate Esta Para poder traer El contenido nuevo Y empezar a darle Difusión a este contenido Empezar a generar Y después Poder regresar Con esto Y mostrarles ¿No? Lo que es esto ¿No? Esperemos que Se empiece a dar Todo como debe de ser Y Van a ver Que más adelante Van a tener Ahí Y si vienes De algún otro video Que hayas visto De los que he grabado Últimamente ¿No? Y Decidiste ver De nuestros primeros videos Ponle aquí abajo En la caja De descripción Vengo del futuro ¿No? Porque como saben A nosotros siempre nos gustó Hacer viajes en el tiempo Hacer saltos Temporales de tiempo Y si duró un poco más Esta sección No solo para darle tiempo A que llegue El señor Aiden Sosuke ¿No? Si es que llega Es porque Realmente Se lo merece el señor ¿No? Al final del día Cigarrito al aire Fue una sección Fue creo que la primera De las primeras En las que se pensó De hecho Eh Y pues nada Aquí seguimos De hecho No sé si recuerde Su opening Del primer Cigarrito al aire Era con una rola De No, 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 no Lo primero que hicieron El primer La primera narrativa Que hicieron Para Cigarrito al aire No recuerdo Cae la noche Ah, sí No, sí Entonces Si es que DJ Pingüino Encontró El video El video No, la grabación Del audio Donde está eso Se los va a poner Y vamos a regresar Enseguida Y pues bueno Si es que encontré El video Acaban de escuchar La grabación Que hicieron Estos dos ¿No? Eh Fue algo muy padre También ¿No? No, sí Era inventiva O sea Aunque no lo crean Es este Todo este tiempo Todo este tiempo Ha sido No hemos tenido Un guión Exacto Todo este tiempo Ha sido algo Sin guión Es como somos Así les queríamos Mostrar nuestra cara Y así es Así sigue siendo ¿No? Este Sí, te digo Que se columpió Sí, yo también Bueno, en fin Bueno, bandita pues Yo soy DJ Pingüino Mix Sí, Anuís Y como todo Llega a su fin Este es El último programa De El último segmento De Cigarrito al aire Dentro de Tasca Testa Audio Testa Continúa Y los dejamos Con su siguiente Programación Hasta la próxima Chaquetos De Cigarrito al aire ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! Gracias por ver el video.